Jumbo Díaz, batazo de línea profunda al left field, la bola buscando distancia, puede ser, sí señores, adiós, adiós, con ronde línea para Jorge Mateo por el left field que acerque a los toros, ahora en el noveno inning pierden 5 por 2, lluvia de gozo en el este. Van Reservas, el banco de los dominicanos en el que puedes hacer tus transacciones en hacer fila desde la comunidad de tu hogar a través de nuestros canales Van Reservas, salami super especial y guaral, más carne, menos grasa y menos sal con la calidad del Central Romana. El contacto lo decía todo, esa pelota viaja por lo más profundo del jardín izquierdo, una sábana que arropó al jardinero izquierdo y ahí está el cuadrangular de Jorge Mateo en este noveno episodio. Tiene fuerza para un campeón.